Tratamiento metafísico de la memoria En el nombre de mi amada y poderosa presencia de Dios, que yo soy, y de mi propio santo ser crístico, yo llamo a la divina y poderosa llama violeta transmutadora para que elimine, transmute, transmute, transmute todo recuerdo que no sea de la luz, del amor, de mi propio cuerpo etérico y estoy pidiendo perdón, 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 por todos los errores que yo haya cometido desde el principio de mis tiempos. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amado yo soy.